La situación de la provincia es compleja, no sólo por una situación que ya venía de la provincia, sino también por una merma en varios de los ingresos que componen los ingresos totales de la provincia. Todos estos ingresos que nosotros tenemos proyectados durante el mes o durante el año, en lo que tiene que ver, que está expuesto en el presupuesto que hemos enviado en la Cámara oportunamente, tienen una periodicidad, digamos, en cuanto a una especie de goteo, en lo que tiene que ver con regalías, en lo que tiene que ver con Copa Nacional y Coparticipación Provincial. En lo que tiene que ver con regalías, la liquidación se hace los días 15, entonces ahí es el ingreso de regalías, ni antes ni después. En lo que tiene que ver con la coparticipación nacional o la coparticipación provincial, es un goteo diario, que está, digamos, altamente relacionado con el nivel de actividad económica. Entonces, la provincia no cuenta entre el día 1 y el día 5 con todos los recursos juntos para poder hacer frente al salario de los trabajadores estatales. Al no tener todo el dinero, todo el recurso para poder hacer frente a las necesidades salariales, ya sea de los activos o los pasivos, lo que venimos haciendo es poder cubrir a aquellos que tienen mayores necesidades que tienen que ver con un salario o con una jubilación menor. Y eso es lo que venimos considerando a la hora de poder cubrir las necesidades que tienen todos. Entendemos la situación de cada uno de los trabajadores de la provincia, pero la realidad es que nosotros, de haber recibido durante el año 2015, como decía, 5.000 millones de pesos de transferencias aproximadas de transferencias del Estado Nacional a la provincia, que servían justamente para poder cubrir el déficit y además cubrirlo en tiempo y en forma, que quiero decir esto, que venía la plata y venía en un momento tal que se pueda cubrir ante el vencimiento de los salarios o de las jubilaciones. Eso no lo tenemos. Los ingresos provinciales, con la creación de la SIP, con el Código Fiscal, la ley impositiva, con lo que se ha hecho en materia de recaudación en general, con la profesionalización de la gente y con un montón de cosas que nos quedan para adelante, hemos mejorado los ingresos propios. Pero eso no alcanza a cubrir todo el déficit que ya se venía arrastrando de años anteriores. No nos gusta estar en falta o no atender una demanda que le entendemos la importancia que tiene. Pero básicamente está ajustada a estas situaciones. Como les decía, el tema de regalías, el tema de coparticipación nacional, el tema de coparticipación provincial, la situación que se ha dado, que no tenemos los mismos fondos que venían del Estado Nacional. Entonces, nosotros estamos constantemente buscando ver nuevos recursos para poder cubrir. Porque, insisto, se entiende, se comprende y nosotros entendemos muy bien la necesidad que tiene y la obligación que tiene el Estado de cubrir los salarios, tanto de los trabajadores activos como de las jubilaciones.